Terminamos la etapa 2 de la fase de grupos y ya tenemos el orden de los clasificados, con una muy inesperada sorpresa. Señoras y señores, llegó el momento más esperado del Pentágono. Esto es el Heraldo. Arrancamos con All Nights contra Isurus, quienes se verían la cara en un juego crucial. Luego de que ambos equipos perdieron el sábado, una victoria para los caballeros les aseguraba el primer lugar, mientras que un triunfo para el tiburón le permitía soñar con el liderato. La primera sangre llega al minuto 4, donde Slow reacciona muy bien a la agresividad por parte de la dupla New Be Alive, donde este último protagonizó una jugada digna del posmemato. En el minuto 15, Isurus intenta frenar un asedio del Heraldo. Sin embargo, los caballeros responden con una entrada de Grel sumado a un gran flanqueo de Shizu, con el que consiguen un asesinato. La pelea continúa en el minuto 16, con una iniciación de Newby y nuevamente un flanqueo de Shizu, llevándose ahora la vida de Seiya y Wara. Ya sobre el minuto 26, Grel intenta robar el varón sin éxito, provocando una pelea posterior donde los jugadores de los caballeros caen uno tras otro y no pueden frenar la aplastante victoria del tiburón. Pasamos ahora a una de las sorpresas de la semana. Infinity solo necesitaba un triunfo para asegurar su clasificación, mientras que Azules se aferraba a una última chance. Minuto 1. Todo comienza muy rápido con un encuentro donde Coto, Paco y Gentix son emboscados en plena invasión, siendo este último quien otorga la primera sangre para Azules. Minuto 13. Infinity busca un sumergimiento en el carril inferior sin conseguir nada. El Buya, por su parte, reacciona con una rotación de Cody, quien junto a su junglero logra tres asesinatos. Minuto 23. El conjunto chileno inicia con una teleportación de Icebox en medio de la batalla. Infinity intenta retirarse, pero no consigue defender a White Lotus. Luego de esto, y gracias al daño de los acarreadores, Crash Du consigue tres asesinatos, el Exterminio y el Varón. Minuto 25. Infinity intenta una última pelea iniciando sobre Cody, pero a pesar de conseguir el asesinato, no logran resistir el daño del tirador de Azules, lo que al final les permite el último asedio y llevarse la sorpresiva victoria. Finalizamos con el último juego de la jornada. Izuru necesitaba el triunfo para asegurar el segundo puesto, mientras que para Infinity era ganar o morir. La primera sangre llegaría poco después del minuto 4, con una emboscada de Odi sobre Straight, quien después comete un grave error al teleportarse sobre un subdito lejos de su torre, permitiéndole nuevamente a Odi y Giral llevarse un asesinato más. Ambos equipos fueron poco agresivos durante el resto del juego temprano y no sería hasta el minuto 32 donde Infinity tuvo una gran oportunidad de recuperarse, al conseguir ejecutar a Wara y Slough gracias a la burbuja dormilona de Cotopaco. Esto impulsa a Infinity a asediar al varón, pero Odi se lo roba de manera espectacular. Ya al minuto 41 tendríamos la última oportunidad de Infinity al tratar de detener un asedio de varón. No obstante, el tiburón aprovecharía para iniciar sobre los acarreadores, llevándose rápidamente la vida de White Lotus, lo que fue determinante para ganar la pelea, llevarse la victoria y despedir a Infinity de Playoffs. En el resto de los resultados, el sábado All Nights venció sin problemas a Azules, Izurus derrotó a R7, Infinity acabó sorpresivamente con la racha de All Nights, mientras que Azules logró una importantísima victoria contra Izurus. Finalmente, R7 venció a Infinity. Ya el domingo, R7 aseguró su clasificación venciendo a Azules, aunque después perdió con los caballeros, quienes con esa victoria clasificaron directo a la gran final. Ya con esto, R7 y Azules se verán las caras en los cuartos de final, mientras que Izurus espera rival en semifinales. El ganador de esa serie clasificará la gran final para enfrentarse a All Nights y definir quién será el campeón del torneo clausura de Liga Latinoamérica 2020. Shei Shei, este fin de semana estuvo plagado de posmematos, pero reservamos los dos más especiales para esta sección. Así es, Suki, ya llegó la sección que más nos piden en el heraldo y ya se imaginarán cuáles son esos dos posmematos. Vamos directamente a Izurus en contra de All Nights, está Slow en contra de Newbie Alive. Newbie se va con todo, quiere atrapar al soporte de Izurus que reacciona, tiene que ir hacia atrás. Alive se mete en la W, tiran destellos ambos, queda dentro del rango de la torre y posmemato por parte del tirador de All Nights. Y por si fuera poco, Suki, vamos directamente a Infinity en contra de Izurus. Acaba de morir, Straight en el carril superior, tira teleportación. Ay, Straight, ¿dónde te metiste? Sin ver que por ahí estaba todavía Odi, Girard lo está esperando. Aparece otra vez el carrilero superior de Infinity. Y bueno, ni te cuento, ni te cuento dónde se va a esconder Straight. Pobre de Straight en los problemas que se metió, posmemato con la teleportación. Y por supuesto para la próxima semana no se pueden perder la serie entre R7 que quiere demostrar que está listo para obtener el título, contra un Azules que nos quiere seguir dando sorpresas. Así que el sábado a partir de las 15 horas de México, Colombia, Perú, 16 horas de Chile, 17 horas de Uruguay y Argentina. Eso sería todo por esta ocasión, no olviden suscribirse al canal. Yo soy Suki, JJX, hasta la próxima. Gracias por ver el video.